Hola que tal Atletico Players, bienvenidos un día más a vuestro canal, bienvenidos a Atletico Play y bienvenidos a la pizarra de Manu G. Y la pelea por el título que no da tregua. El líder, el Atlético de Madrid, llega a la jornada 27 a enfrentarse contra el Getafe en el Coliseum, Alfonso Pérez, empate a cero, resultado final, un duelo muy difícil contra el equipo de Bordalás, pero con mucho, mucho, mucho que analizar. Vamos a ello. Un duelo entre Bordalás y Simeone, que si se hubiera producido hace ocho meses o un año, todos hubiéramos apostado por un 0-0 claro, con dos o tres expulsados, dos por cada equipo, ninguna ocasión de gol, 25 faltas en el partido. Y bueno, esto por lo menos por la parte que corresponde al Atlético de Madrid, esto ha cambiado. Nosotros ya tenemos otro estilo, otra forma de jugar, otros jugadores en el campo y otra manera de afrontar los partidos. Este cambio, los números avalan que ha sido totalmente un éxito. Por contra, Bordalás sigue anclado en lo que venía haciendo y ahora vamos a analizar qué es lo que ha pasado porque ha sido realmente bochornoso. En condiciones normales, diríamos que para ganar al Getafe tendríamos que igualar la intensidad con la que juega el Getafe y que luego la calidad decidiera. Pero eso no ha sido el caso de hoy, porque hoy quien ha puesto el fútbol, quien ha puesto las ocasiones y quien lo ha puesto todo para ganar ha sido el Atlético de Madrid. Como siempre, vamos a empezar dando un repaso a la táctica del partido con la alineación. Una alineación en la que nos encontramos algunas novedades. Por ejemplo, la de Saúl como interior izquierdo, la de Jiménez como defensa central y la de Correa como segunda punta que sustituye a Joao Félix que fue titular en el último partido. Una formación, aquí vemos la formación en ataque, que es la típica que hemos utilizado últimamente. Tres centrales, dos carrileros, medio centro, dos interiores, un media punta y un delantero centro. No voy a poner la posición defensiva porque prácticamente no nos ha atacado el Getafe, entonces no vale la pena casi reseñarla. Lo único decir que esta vez hemos defendido con cuatro defensas en línea atrás, con cinco por delante. También hay que destacar el planteamiento del partido porque el Atlético de Madrid ha salido a por el partido, pero a ganarlo desde el primer minuto. Con una presión alta, con una defensa muy adelantada, con un robo de balón rápido y una circulación de balón que desbordaba continuamente la basculación del Getafe de lado a lado. Muy bien el planteamiento del partido del Cholo Simeone de hoy también. Por lo tanto, primeros 20 minutos muy buenos, donde hemos tenido ocasión de ponernos por delante en varias ocasiones, pero a raíz del minuto 20 nos hemos encontrado con dos problemas. Bajo mi punto de vista, uno interno y otro externo. El interno, Saúl, porque Saúl tiene un problema y es que no está bien. ¿Cuál es la prueba de que Saúl no está bien? Porque cada vez que ha tocado el balón ha sido para jugarlo para atrás. Esa es la típica señal de que un jugador no tiene confianza. Yo sé que esta alineación y esta formación que ha sacado hoy el Cholo tiene mucho que ver con el partido de Champions del miércoles, pero lo de Saúl hoy se le ha notado mucho que no está. Es el problema interno. Y ahora el problema externo. ¿Cuál es el problema externo? La táctica que ha usado Bordalás, porque esto también es táctica. A raíz del cabezazo de Cucurella con Tripierre, a raíz de ahí, se ha dejado de jugar. Ha habido orden de dejar de jugar al fútbol y nos hemos tirado todos cuerpo a tierra. Y desde ese momento, a los jugadores del Getafe, a uno le dolía un pie, a otro le dolía la rodilla, a otro le dolía un muslo, al otro le dolía la cabeza, al otro le dolía una uña. El caso es que era todo el rato en el suelo y cuando el árbitro pedía la atención médica, los jugadores automáticamente se levantaban. Una actitud que la comento porque esto también es táctica y es la táctica que ha utilizado Bordalás durante todo el partido, desde ese momento del choque con Cucurella y Tripierre hasta el final del partido. Aún así, me gustaría destacar un par de movimientos que me parecen maravillosos y que trabajan muy bien el Atlético de Madrid. Cuando nosotros hemos circulado la pelota medio centro, medio centro defensa y llega a Tripierre, hay aquí dos movimientos muy buenos y que nos están dando muchísimos resultados y es la entrada de Llorente al espacio entre el central y el lateral para que pase por detrás el balón de Tripierre o el acercamiento de Correa en este pase que el espacio que genera Llorente lo ocupa Correa para enlazar porque Correa lo bueno que tiene es el giro tan rápido que hace hacia portería. Esta posición que toma Correa en la que gira y automáticamente busca el pase tanto a Suárez como en la entrada del otro interior. Dos movimientos interesantísimos, muy bien trabajados y que merecía la pena destacarlos. Cuesta es el descanso, Simeone, que entiende que este partido no se le puede escapar. Lo primero que hace es un cambio y es, como estaba cantadísimo, es el cambio de Saúl por Joao Félix. Joao Félix que ocupa la misma posición que estaba ocupando Saúl, arrancando la segunda parte, como interior de izquierdo. Pero bueno, se va desarrollando el partido, no marcamos y en el minuto 63, si no recuerdo mal, tenemos un triple cambio que le da un giro por completo al sistema del Atlético de Madrid. Los cambios que vienen son, entra Alemar, entra Lodi y entra Dembélé. Estos son los cambios. Pero se produce un cambio táctico. El Atlético de Madrid pasa a jugar con cuatro centrales, o sea, con cuatro atrás, en un 4-4-2 en rombo, donde Joao pasa a la media punta, Lemar es el interior izquierdo, Koque sigue como medio centro y este es el dibujo con el que vamos a terminar el partido hasta que el árbitro decide que termina, porque esta es otra. Porque esta actitud que ha tomado el Getafe es totalmente lícita, está dentro del reglamento. Esta pérdida de tiempo con los jugadores, con las asistencias, con los recogepelotas, está bien, todo es correcto, es aceptable, todo es lícito. Pero claro, ahora cuando llega al final del partido, el árbitro en vez de descontar los cuatro minutos que ha descontado, tendría que decir, no, no, se van a descontar 15. Y entonces, todas estas artimañas y todas estas arcucias que están haciendo los jugadores Getafe, pues se terminarían. De todas formas, bajo mi punto de vista, creo que el Atlético de Madrid ha hecho todo lo que tiene que hacer para ganar el partido. Desde el minuto 70, desde la expulsión de Neón, que vaya a tela también Neón, hemos hecho una presión constante, un asedio constante, lógico y normal, están con uno menos, pero yo creo que no podemos reprochar nada ni al entrenador ni a los jugadores. Hoy la pelota no ha querido entrar, igual que otro día se ha entrado. Hemos hecho todo lo posible y cuando uno hace todo lo posible por ganar, no se le puede reprochar absolutamente nada. Este partido lo que nos sirve es para dar las gracias al Cholo por dar este giro que ha dado a su fútbol, por esta evolución que nos ha sacado de esta manera de jugar a fútbol, nos ha elevado a otro nivel que nos hace tener ganas de querer ver a nuestro equipo jugar y no de pasar un mal rato viendo como tu equipo está todo el rato por el suelo, con el juego parado, provocando faltas, con tarjetas amarillas, con expulsiones. Gracias Cholo. Bueno, un empate, una jornada menos, seguimos líderes, así que ánimo y partido a partido, a por el siguiente partido. Bueno, hasta aquí la pizarra de hoy, espero que os haya gustado, os vuelvo a dar las gracias por estar ahí, así que nos vemos en la siguiente pizarra, un abrazo fuerte y Forza Leti.